Y este es el bajista que estaba haciendo uno. ¡Qué linda tarde! ¡Una, dos, tres, ah! Podés llamarme a toda hora. Vos sos mi amigo, todo piola. No importa el día ni el momento. Para vos siempre tengo tiempo. Podés pedirme lo que quieras. Una triunfaza o una bolera. Parto lo que tengo. Para vos me ayuda entera. Hay algo que te quiero contar. No hay nada en este mundo. Más importante que la amistad. No hay nada en este mundo. No hay nada, te lo juro. Hola, Fede. Hola, Fede. No hay nada en este mundo. No hay nada en este mundo. Amor, más importante que la amistad. No hay nada en este mundo. Un amigo lo pensó, lo fumó, dos pintaditas, dice que un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. La mejor radio del mundo. Este tema se llama Mi Sombra. Ahí va mi sombra, que bien se la ve, toda vestida de negro. Lleva en lo alto un sombrero conmigo. Mi banda en el cuello va a proyectarla. No dice nada de nada. Cuando me acerco se empieza a achicar hasta perderse en el suelo. Y si me alejo se empieza a cantar como un gigante de acero. Interceptando los rayos que voy cruzando. Ella es mi amiga más fiel. No dice nada. 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 Todo este tiempo pasando la vida con vos. Con vos. Con vos. Con vos. Con vos. Para proyectar No dice nada de nada Viene conmigo ¿A dónde voy? Y no dice nada 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 Todo este tiempo pasando la vida con vos Conmigo Muchas gracias ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Si están bien levanten una mano Eso, gracias ¿Está bien el bajo ahí, culito? ¿Ya está? Y esto también Este está como al borde Bajar un poquito, Ángel Era el primer tema Este tema se llama El Feeling Y es así Le he adquirido como va Perdón la hora, pero Bueno Anoche perdí el feeling No me suele pasar Tal vez me lo robaron O no lo tuve más Espero reiniciarme Y volverlo a encontrar Anoche perdí el feeling Anoche perdí el feeling Anoche perdí el feeling No me suele pasar No me suele pasar Tal vez me lo robaron No me suele pasar O no lo tuve más O no lo tuve más Espero reiniciarme Espero reiniciarme Y volverlo a encontrar Todos quieren demasiado Y tienen poco para dar No parece un buen trato No parece, no Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son ocho Me está mirando un guacho Con el ojo mocho Helado y limón Superácido El maestro de la rep es mástico Voy a pedirle fuego a los bomberos En una mano al fin Y en la otra a la postura Elegí tu propia aventura Mira los costados Pero ya se fueron Voy a hacer un video Como yo el menor No puedo imaginármelo No puedo imaginármelo No puedo imaginármelo No puedo imaginar estar sin vos Toda la vida No puedo imaginármelo 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 No puedo imaginar estar sin vos Toda la vida Espero reiniciármelo Espero reiniciarme Y volverlo a encontrar No puedo imaginármelo No puedo nur Potter No puedo imaginármelo Muchas gracias Ya les dije que lo... Ah, sí Este tema se llama El Río La reta no vendas el río Gil Hay un lugar cerca del río Debe ser por acá Otras veces ya he venido Todo está igual, nada ha cambiado Solamente que estás Un poquito más pelado Deberías saber Un poco más de inglés Y que el helado se derrite al sol Y que piensan los tres Despertame cuando esté Más segura de vos Despertame cuando esté Más segura de vos Hay un lugar que es como un baldío Donde todos están O se hacen los dormidos Juan se asustó Se fue a Farmacity No podía creer No podía creer Que derrite al sol Y que piensan los tres Despertame cuando esté Más segura de vos Más segura de vos Despertame cuando esté Más segura de vos Más segura de vos Más segura de vos Gracias por ver el video. Muchas gracias. No, que no quiero acoplar. No, no. Este tema, ya les dije que los quiero mucho por estar acá. No, no. Si no, vamos a estar donde están todos. ¡Vamos! ¡Somos la minoría! ¡Dale! Ah, bueno, este tema se llama no le den más vuelta y habla full de mí pero también de ustedes. ¡Vamos! Sí, ya los conozco Soy como soy No le des más vuelta Si no te gusta Cerra la puerta La misma persona Que se reinventa Y no pensó más de la cuenta Somos los discos Que escuchamos Y las historias Que nos contaron Somos las calles Que caminamos Y las personas que amamos ¿A dónde nacen Las flores? ¿A dónde chocan los ríos? ¿A dónde vamos ahí juntos? ¿A dónde nunca hemos ido? ¿Qué importa lo que pudo haber sido? Hay mucho bueno desconocido Solo Dios sabe nuestro destino Preparado para hoy Ojo, no todo es lo que parece Hay mucho ruido y pocas nueces Hay en el mar un montón de peces Pero vos sos el mejor Pero vos sos el mejor ¡Ja! ¿A dónde nacen las flores? ¿A dónde chocan los ríos? ¿A dónde chocan los ríos? ¿A dónde vamos ahí juntos? ¿A dónde nunca hemos ido? ¿A dónde nunca hemos ido? Finalmente tengo fiebre Finalmente tengo fiebre ¿O no? ¿A dónde nacen las flores? 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 ¿A dónde nunca hemos ido? Somos los discos que escuchamos Y las historias que nos contaron Somos las radios que escuchamos Y las personas que amamos Y antes que todo esto acabe Te quiero besar Antes que todo se acabe Te quiero besar Antes que todo se acabe Antes que todo se acabe Muchas gracias O Malena Estrella No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.